Bueno, antes que nada un saludo a todos los seguidores del Tiempo. Hoy, como lo acostumbro a hacer, observé la mañanera del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me sorprendió gratamente el que haya enviado el día de hoy esta reforma electoral democrática al Congreso de la Unión. Si bien es cierto que hoy es nuestro último día de sesiones del periodo ordinario, también es cierto que vamos a tener la posibilidad en estos meses de estar analizando esta reforma. Pero, con lo que escuché, algo que ha sido un reclamo permanente de los ciudadanos independientes de los orígenes de donde yo vengo, es quitarle recurso a los partidos políticos, importantísimo, quitarle recurso al propio Instituto Electoral y reducir, obviamente, las curules, el tamaño de las democracias que generan tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, los diputados en los congresos locales, los regidores en los ayuntamientos, y con esto pegarle al gasto corriente y poder destinar ese recurso para poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y, sobre todo, la infraestructura de las ciudades. ¿Cuál sería la incidencia de esta propuesta de autorizarse en la vida democrática del país? Bueno, obviamente no sería un sistema tan robusto como el que tenemos hoy y tan costoso como el que tenemos hoy. Y esos recursos se pueden utilizar de mucha mejor manera. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tendrá que analizarse toda la propuesta, obviamente, pero lo que escuché hoy en los términos generales por parte del presidente, yo estoy totalmente de acuerdo.